Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad prácticamente en todo el territorio nacional. Lo más destacable, sin duda alguna, es que durante las últimas horas, viento proveniente del norte ha comenzado a soplar en la región norte y noreste del país, lo cual es un indicativo de un sistema frontal que está llegando a esos territorios o a estas partes de la República Mexicana y estará generando un descenso importante en las temperaturas. En el transcurso del día tienden a ir descendiendo para llegar a valores incluso por debajo de los 0 grados, sobre todo para el área de Chihuahua, mientras que para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las temperaturas se van a acercar a los 0 grados, sobre todo a partir del día de mañana. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, 6 con 24 los valores, cielo completamente soleado, cambiando medio nublado, pero ya en el transcurso de la noche vamos a cerrar el día con esas condiciones. Sin embargo, no estamos esperando lluvias. Igual para viernes, sábado y domingo se va a mantener el cielo parcialmente soleado, con valores mínimos entre los 5 y los 6 y máximas alrededor de los 23 grados. En la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, les comentaba, las temperaturas continúan descendiendo en lo que resta de este día para llegar a valores hasta los 4 grados, al menos ya en el transcurso de la noche. Y para el día de mañana, mínimas cercanas a los 0 grados, es importante abrigarse muy bien, extrema precaución, la temperatura máxima la estimamos solamente en los 9 grados, cielo medio nublado, cambiando a soleado por la tarde, es un frente frío seco, así que no estamos esperando ningún cambio en las condiciones. Se va a mantener el cielo soleado también para este fin de semana, las temperaturas frías, especialmente durante la mañana de viernes y sábado, y 6 con 27 los valores que esperamos para este próximo domingo, ya en el transcurso de las tardes comienzan a recuperarse. 7 con 25 por lo pronto para la Perla Tapatía, cielo soleado, igual para este próximo fin de semana, máximas entre los 25 y los 26 grados. Ahora pasamos al pronóstico para el área de Tijuana, donde las temperaturas también las esperamos frías durante la mañana, cerca de los 4 grados, por la tarde estaremos alcanzando los 22, cielo soleado.